Querido Yika, un placer saludarte y formar parte de esta sorpresa que te han preparado con motivo de tus 55 cumpleaños. En primer lugar, muchas felicidades. Creo que siempre es un motivo de satisfacción poder disfrutar de la familia y de tus amigos. Espero que pases un día maravilloso. Te hablo de la sala de juntas del Estadio Santiago Bernabéu, detrás de mí las 13 Copas de Europa, que resumen la gran historia de nuestro club. Una historia que ha ido creciendo con el paso del tiempo gracias a jugadores como tú. Estamos en un lugar al Estadio Santiago Bernabéu, que te ha aplaudido muchas veces y que sé que significa mucho para ti. Te deseamos todo lo mejor para el futuro. Ya sabes que esta es tu casa y que te tenemos mucho cariño. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Hola, Yika. Quería con este mensaje desearte muchas felicidades por tus 55 cumpleaños. Un número bonito, seguro que de grandes vivencias. Y desear que cumplas muchos más, llenos de salud y felicidad. Feliz de poder decir que soy tu amigo y que continúes demostrando tanto en tu vida profesional como en tu vida personal la gran persona que eres. Un abrazo fuerte. Felicitas gracias. Un gran abrazo fuerte. Un fuerte abrazo porque eres un tipo muy valido. Te quiero igual que mi hermano. Eres mi familia. Por esto en este gran día para tí y para la familia que las pasas muy bien. Porque los zurdos Somos muy buenos Por esto Desde aquí, desde Miami Te mando un fuerte abrazo Muchos besos Y que le pasas fantásticamente bien Porque eres Mamalishki Venga Un fuerte abrazo chica Chao, chao Hola mi amigo Raji Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga mucho Que tengas muchos y muchos años de vida Que sigas siempre esta persona Maravillosa Un grande abrazo Arriveder Chao, chica Te he conocido 25 años Y estoy muy feliz Por esto Hoy hace 55 años Muchas gracias Un grande abrazo A ti Y la familia Apresa Astăzi de ziua ta Îți doresc în primul rând Să fii sănătos Oriunde și în orice Să fii mereu primul Așa cum n-ai obișnuit Ia dacă vor veni și obstacole Nu-ți face probleme Le vom depăși împreună Pentru asta există prietenie adevărat La mulți ani, chica Să fii hearsta În studiuune Să fii ati Să fiii împreună Să fii ati Așa fii ati Sí Gracias por ver el video.